El profeta Ezequiel en el capítulo 36 versículos del 24 al 28 nos habla de la promesa de Dios de recogernos de donde andamos dispersados la promesa de rociar sobre nosotros un agua pura que nos purificará de todas nuestras inmundicias de todas nuestras impurezas y nos dará un corazón nuevo esta promesa del profeta Ezequiel se ha cumplido con la venida del Espíritu Santo Él como agua viva es capaz de revivir todo lo seco que hay en nosotros Él como agua que brotó del costado de Cristo nos purifica de todo pecado y de toda impureza el Espíritu Santo puede inundarte por dentro y hacer que dejes de tener sed pide con todo tu corazón que este Espíritu Santo, que esta agua viva te inunde a ti y a tu familia hoy y por siempre manifiesta tu santidad en mi tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de ti yo seré la tierra que emana leche y miel tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí me darás unas entrañas nuevas mis rocas ya no harán daño a nadie solo acariciarán infúndame tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quieras ser morada en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua pura 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 inúndame, inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua pura 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 tú eres el agua pura